¡Suscríbete al canal! Pero yo si lo noto un montón Pero tengo un super micrófono nuevo Y aquí hay dos balitas que me dejé Y tengo un super micrófono nuevo Y se escucha muy bien Y todo ese rollo Y me encanta, tío, me encanta De esta zona recordáis que no tengo mapa Acabo de coger la llave de la montaña rusa Y vamos a ver si por aquí se puede No, no se puede Vale, pues nos vamos de la tienda ¿De acuerdo? Y vamos a continuar nuestro camino Voy a ignorar por completo a los monstruos A no ser que me estorben de una manera impresionante En cuyo caso tendré que Que darles un poquito A ver No, está roto Vamos a ver Vamos a ir por aquí Venga Que aquí es Vamos a Digamos que vamos a seguir La... El recorrido del sueño Que tuvimos al principio del juego A ver si así Es por donde hay que ir Joder, no, por favor Estos no Odio esos monstruos, tío Que giran y giran y giran No los soporto Se lo prometo Aquí tiene que haber uno Porque lo escucho como muy de cerca Y yo que sé Sí, aquí tiene que haber alguno Ah, pues no hay ninguno Vale Usamos la lleve de la montaña rusa Entramos Aquí tiene que haber algo En verdad ¿Qué monstruos es eso? Vale No Ah, sí, mira Bebidas isotónicas Perfecto Vale Hay un interruptor a mano izquierda Vale De acuerdo Pues vamos a Desactivarlo Tenemos que desactivar La montaña rusa Que está en funcionamiento Lo apago Y una vez que esté en funcionamiento Nos podemos meter en las vías Porque si no No lo apagábamos Nos pasaba como en el sueño de Heder Que nos pillaba el tren Y a tomar por saco Pues ahora se supone Que el tren No está funcionando Voy a ir lento Porque no sé si os acordáis Que me caía por las vías Constantemente En los tramos rectos Intentaré ir rápido Pero no prometo nada Es que fijaos Es difícil ¿Veis? Es súper difícil, tío Es más difícil De lo que parece Controlar El joystick De este juego, tío Y más en sitios así En En nivel fácil No pasa esto En nivel fácil No No te caes Simplemente Es como Si siguiera adelante Pero no No te caes Vale Se ha vuelto a activar Como por obra de magia Pero bueno No nos pasa nada Tranquilos Hedra ha sido lista Y ha saltado Lo único que ahora No sé dónde habré caído Ay Yo me acuerdo Que teníamos que ir A una casa del terror Que era chunguísima, tío Que Muchas veces Me mataban De verdad Oh, una escena ¡Suscríbete al canal! 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 Eso sí que no me ha asustado ¿Aquí? Oh, Dios Sí, verá Uff, vale, preparada Madre mía Dios Me lleva a pillar y... ¡Oh, que sigue! ¡Sí, sigue! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me hacen esto? ¡Heder corre por lo que más quieran! Uff, madre mía Eh, hay perretes Vale, ahora no sé hacia dónde tengo que ir, ya os lo digo Pero... Vamos a ir por aquí, por ejemplo No me he querido aventurar a ir hacia la derecha Porque, bueno, tengo isotónicos de sobra, así que tampoco Vale, a ver, aquí no hay nada Uh, un tío vivo Importante, eh Vale, por aquí no debería haber ido Debería haber ido al tío vivo Pero bueno Venga, vamos a ir al tío vivo primero Vamos a echar un vistacete Joder, qué pesado, tío Déjame en paz Macho No hay nada Absolutamente nada ¿En serio? Vale Es que claro, como... En ese... En ese... Debería haber algo Pero no hay nada Sí, sí Subid, subid Tranquilos Que yo ya me voy Hostia, que aquí dentro se puede entrar ¿Eh? Porque ahí... Ahí... Joder, dejadme en paz Tío Vamos a ver Vale, voy a tomar un suministro Y vámonos por la puerta por la que podíamos pasar Que es por aquí A ver qué hay por aquí Porque aparentemente aquí no se puede hacer nada ¿De acuerdo? Joder, qué pesadilla Vale, vale, vale Por aquí puedo pasar Perfecto A ver a dónde llego Y espero llegar a sitios sin... Joder, no se ve nada O sea... Si vosotros no veis Yo menos Os lo digo así Porque yo le subo el brillo Más aún En el programa de edición Esto que... Folleto que no ha sido musical infantil Por lo visto representaron en este escenario Vale En el escenario hay que subir Al escenario Fua, si vosotros no veis nada Imaginaos yo De verdad os lo digo A ver Hay que coger cadenitas Y un zapato Maravilloso Vale, un zapatito rojo Y tiene que haber unas cadenas No hay Aquí no hay nada Vale La cadena está en las gradas Vamos a ver Aquí no Así que tiene que estar en estas gradas Sí o sí Mírala Aquí está La cadena De acuerdo Ahora tenemos que irnos Vale Vamos a ver Por dónde he entrado Ahora Averiguar por dónde he entrado No, 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 no Este es el escenario Uff Vale Vamos a ver Por acá Tal vez Sí Por ahí Por ahí he entrado Es que es un poco lioso El parque de atracciones Es muy fácil Pero muy lioso Ya os digo Maravilloso He dado una super vuelta ahí Que no sé ni cómo No me he mareado Vale Ahora no hay enemigos Ahora parece que me dejan en paz Al fin Maravilloso Vale, a ver La cabina no puedo abrirla O al menos Yo veo que no puedo pasar Por ninguna parte Ah Que ahora está abierta Mira tú Vale Balas de pistola No tengo nada más Ahora la ponemos en marcha Todavía no Vamos a ver Vamos a enganchar la cadena Por ejemplo Aquí A ver si puedo Si puedo Me cago en la mar Si puedo aquí No Vale Pues A ver Aquí No me jodas Vamos Me cago en la mar Espérate A ver Aquí sí Vale Ahora Aquí la otra mitad Perfecto Perfecto Y ahora Es que esto es un poquetén leoso Me voy adentro Y pulso el interruptor Sí Descansa Hijo mía Tú tranquila Encendemos el interruptor Y que se abra una nueva ruta Perfecto Ya se ha abierto la puerta Siempre le doy sin querer Tío Vale Entramos Y en teoría Hay una escena Efectivamente Una ambulancia en Silent Hill Sí Hede ¿Qué pasa? ¿Qué te lo harás si matas? ¿Qué te harás si esta cosa de Dios se nace? Vamos... ¿Qué poderoso podría ser un Dios de un descanso como este? Estoy seguro que no será un gran problema. Sí, pero en todos modos... ...que algo va a suceder. ¿Quién sabe? Tal vez que todos seríamos mejor si lo hicimos. Pero si esto es como un Dios de la bendición, no quiero ver más de él. Es una razón muy buena para riscarar mi vida, ¿verdad? Además, soy solo un viejo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Crees que eres Superman o algo? ¿Sabes? Yo siempre quería ser él. Además... ¿Sí? Quiero ayudarte a ti. No tienes que sentirse responsable. Sé que no es tu culpa. No tienes que sentirse responsable. Te... Te me recuerdas de mi hijo. Te dijiste... ...que nadie iría llorar por ti. ¿Qué? Las personas muertas no lloran. Estudido. Seguido. 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 Si. Seguido. 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 Y tengo que volver. Y me'll be back when it's over. You'll be okay by yourself? Hey, no problem. Además, mi papá no está aquí más, así que solo me puedo hacer esto. ¿Qué estás haciendo? Quizás te matando aquí es la única manera para terminar este sueño. Sí, podrías estar correcta. Bueno, pues hemos visto a Douglas, que está ahí, que ya no me dispara, parece así. ¿Cuándo está funcionando la atracción? ¡Cágate! ¡Hostia, qué susto! Vale, vamos a ver. Aquí hay muchos sitios por los que podemos ir, tío. A ver. Vale, vale. Yo estaba ahí investigando un poquito. A ver qué dice Dios. ¡Joder! Vale. Vamos a ir por aquí. A ver qué nos encontramos. No sé si es por dónde hemos venido, pero creo que no. Vale, no. No es por dónde hemos venido. La casa de la fortuna. ¿Y esto qué es? No sé qué es esto, tío. Voy a entrar en la casa de la fortuna. Primero, porque es la que he visto primero, básicamente. No por nada. Vale, hay un cuadro. ¡Oh! Un punto para salvar la partida, menos mal. Porque ya nos vamos a enfrentar al monstruo. Entonces, tengo que guardar, ¿sabéis? A ver. ¿Qué es esto? Cliente Claudia Wolf. Ah, vale. Solicitó buscar entonces un bebé a Alexa Gillespie. Raptada por un hombre llamado Harry Manson. Sin noticias de la policía. Lugar del rapto desconocido. Artículo de All Silent Gilles. Alexa Gillespie. Muerta en un incendio. Conexión con el caso actual. A investigar prioridad baja. Usa el alias de Heather. Los vecinos no saben el nombre verdadero. ¿Qué está ocultando? Yo sí sé el nombre verdadero. Pero porque ya lo sé. O sea, no por nada. Vale, vamos a salvar la partida. ¿Vale? Bueno, pues en este capítulo de hoy. Hemos terminado. No hay nada en la silla. Qué rancio. Bueno, hemos terminado, digamos, el parque de atracciones. Porque sí. Porque todavía nos queda un poquito. Y lo vamos a terminar, por supuesto. Y el enemigo. Ya veréis el enemigo que es. Ya veréis, os vais a sorprender un montón. A ver. ¿Quién necesita la cabeza? ¿Quién necesita el zapatito? A ver, está claro que tú necesitas el zapatito. Y como Heather está mirando hacia abajo. Perfecto. Tú, usar zapatito. Muy bien. Y ahora tú quieres tu cabeza, ¿no? O tu careta o lo que sea. Perfecto. ¿Y ahora? Vale, se ha abierto la puerta de la izquierda. Uf, vamos a ello. Aquí se ve muy oscuro. O sea, yo os subo el brillo y todo. Pero entended que hay veces que no puedo evitar... ¿En serio? Vale, pues por aquí. No sigamos la cueva. Muchos monstruos. ¡Muchos monstruos! Demasiados monstruos. Por aquí. A ver. ¿Qué me encuentro aquí? Dali es la que lo dijo. Dijo que esa niña era un demonio. Que se llevó a mi hija para un sacrificio. Pero no es del todo creíble. Quiero decir que la apariencia a veces engaña. Cuando vi aquella foto en el sótano del hospital pensé, esa niña se parece a Cheryl. Por eso me siento así. Sin embargo, algo no es normal. De esto no saldrá nada bueno. Pero no consigo imaginármela como un demonio. ¿Es mi imaginación o es verdad que siento pena por ella? Porque tengo la sensación de que quiere que alguien la ayude. Cheryl es lo que importa. Todo lo demás puede esperar hasta que la recupere. Hay una fecha. Esta... Uno a 17 años y la firma de Harry. ¿Papá? Anda. Joder, es que no sé por dónde ir, hija mía. Es que vienen todos a por mí. ¿Los veis? Hijos de puta. Es que, Dios, no me dejan en paz. Vamos por aquí. A ver qué hay. Tenemos que llegar a un tío vivo. Así que voy a... Voy a equiparme lo que hay que equiparse. A ver. Katana en mano. Porque ahora tenemos que cargarnos a unas cositas muy guays. Ya veréis. A ver. Ajá. Ahí está el tío vivo. Vale. Y aquí no hay nada. 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 Maravilloso. Ahí no hay nada. Vale. Pues nos vamos para el tío vivo. Vale. Vale. Vamos a cargarnoslo lo más rápido que podamos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora este. ¿Sabéis lo marea que estaría yo si fuera Heather ahora mismo? Vale. Vale. Estoy toda concentrada cargándome caballos. ¿Por qué? Porque sí. Pero anda que los caballos no dan miedo. Joder. Vale. Heather. Déjalo ya. Que ya es terminado, hija. A ver. Venga. Venga. A tope. Heather. Bien. Cada vez mueren más pronto. Eso me mola un huevo. Chicos. Este es el último caballo. Al fin he acabado. Por favor. Y se supone que ya viene el monstruo. No me queda nadie. No me queda nadie. Así que ¿ahora qué? Calla que sí, que me quedan estos. Ah, no, 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 no. Que no, que no, que no me queda nada. No me queda nada. No me queda nada. Me queda nada. Vale. Entonces. No me queda nada. Gracias por ver el video. Vale, aquí el caso es... Vale, te estás cubriendo, pedazo de zorra. ¿Será puta? Ahora viene a por mí. Vale, suministro. Esto... ¿En serio? ¡Oh! Bendito. Sí, ven, ven, ven. Que te voy a dar tras, tras. A ver, esta va cambiando de arma. Se supone que tiene las mismas armas que yo y va cambiando de arma. O algo así. Vale, vamos a ver cómo estoy. Joder. Aquí me voy a gastar bastantes suministros, ¿eh? Vale, bien. Va a cambiar de arma. Vamos a ver qué saca ahora, tío. Veremos a ver. Creo que va con pistola. ¡Corre! Vale, vale. Se ha cubierto... ¡Cubierto! ¡Cubierto! ¡Hostia! Que me da con la pistola full, ¿eh? La muy puta. Eh, que estoy en la mierda. Más me vale... Vale. Un botiquín. Vale. Uh, cuidado. Mucho cuidado. Es que es muy lenta, tío. La mía, digo. Mi muñecaja. Y se cubre mucho, tío. Mucha paciencia. Sí. Me decía... Decía la guía, ten mucha paciencia. Pues sí, sí. Voy a estar aquí dándote... Hasta que... ¡Buah! No te voy a dejar que me des, ¿eh? Lo sabes, ¿verdad? ¡Venga! Parece que esta header es el lado oscuro de header. ¿A dónde vas? Sí, sí. Vale, está en la mierda. Uf. Usaré las superampollas cuando lo vea preciso. Joder, tío. Qué trabajo cuesta, ¿eh? Vale. Otra fase muerta. Uf. Joder. Usa el suministro. A ver si así te curas. Me van a quedar cero suministros para el monstruo final. Espero que en la iglesia, quizá donde vamos ahora, haya algo. Sí, que te crees que me vas a dar. Con una tubería. ¿Qué crees tú? Por favor, no te cubras tampoco mucho. Que no me estás dando a pena. Sería maravilloso. Que te murieses ya. Que tampoco tengo un tiempo de gameplay infinito, ¿sabes? Ahora me va bien. Ahora me va bien. A ver si muere ya, tío. Creo que ya ha muerto. Pero no estoy segura. Oh. Vamos a usar una ampolla, ¿vale? Las ampollas son el último recurso, pero es que hace falta. Buah. Ahí viene. ¡Cágate! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Qué hardcore, tío! ¡Hala! Buah. Madre mía. ¡Qué hardcore, tío! Se va a cagar. ¿Me usa una metralleta? Pues yo también te la voy a usar, pedazo de furcia. ¡Hostia! ¡Puta que me parió! Vale, 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 vale. Estoy muy tensa, ¿eh? Chicos, estoy súper tensa. Voy a estar aquí dándote hasta que... ¡Buah! La guía tiene razón. Lo mejor es... Es... Es cercano. Es ser cercana y pegarle. Y espero que después de esta ya muera, porque estoy ya harta. Creo que este capítulo de gameplay durará más, pero la verdad es que merece la pena. Joder. ¡Qué enemigo más súper difícil! Joder. Es difícil, eh. Ya os lo digo. Es difícil. Pero muere ya, tío. Es que no mueres en la vida. Tío, es que eres infinita o algo. ¿Macho? Muérete ya, por favor. Te estoy dando ahí... A tope. Y es que no muere. ¡Oh, al fin! Por favor, muérete ya, ¿eh? Parece que ya se ha muerto. Sí. Tiene pinta. Sí. ¡Uf! Menos mal. Espero que me encuentre algún sitio para guardar y salvar la partida. Bastante guay, ¿sabéis? Para mí sería mejor morir. Al fin y al cabo no hay nada que temer. Esa niña, ese demonio, cuando pienso en el dolor infinito que traerá cuando haya nacido, he decidido que en lugar del sufrimiento y la crueldad que he soportado en esa horrible sala, que me gustaría otorgarme a mí misma una muerte más apacible y tranquila. ¿Por qué resisto? Nunca he pensado de mí ser tan imbécil. Alesa. Supongo que es extraño que te llame así, ya que tú eres yo. Pero sabes que tú y yo nos pensamos igual, al fin y al cabo. Y no es que yo no recuerde tampoco esa horrible sala. Donde la quemaron, supongo yo. Vale, voy a usarte un... Este es que no tengo remedio. De acuerdo. Ahora tenemos que salir de aquí. Por aquí, precisamente. Y llegaremos pronto a la iglesia. Y en la iglesia salvaremos la partida. Que llevamos muchísimo de gameplay. Pero bueno, merecía la pena pasarse en un capítulo del parque de atracciones y demás. Aquí hay algo. Otra frase. Te entrego sin reserva en mi cuerpo así como mi alma eterna. Por mucho que sobre mí caiga la oscuridad, resistiré contigo a mi vera. Como prueba de tu poder milagroso, guía nuestras obedientes y serviciales almas camino del paraíso. Oh, señor. No cederemos ante el poder de la tentación mientras te tengamos en el corazón. En fin. Vale, aquí no hay nada. Vamos a subir para arriba. Espero llegar prontito y espero que no haya ninguna escena, tío. ¿Por qué, tío? Bueno, hay algo escrito en la puerta. Esta es la puerta que conduce al camino del paraíso. Acerca el seno de la Madre Sagrada. Admite tus pecados y serás perdonado. La tranquilidad eterna puede ser tuya. Pues vamos para allá. Yo voy a 40 minutacos. Para vosotros será un poquito menos, pero... Serán. También serán. Espero que no os importe que haya grabado el episodio un poco más largo, por así decirlo. Porque la verdad merecía la pena. Bueno, una escenita. ¿Cómo llegasteis aquí? Es fue Vincent, ¿verdad? Él te llevó aquí. ¿Cuándo se va a descargar su meddición? Pero es así como bien. Lurarte aquí también sirve a mi propósito. ¿Tú? No todavía. El tiempo todavía no está en cuenta. El tiempo cuando todos se van a descargar sus pecados. Cuando el paradiso que hemos pensado mucho, llegará a llegar. Después de la justicia y la atonación. Una eternidad de la gracia. Oh, Alessa. El mundo que te deseas está cerca de aquí. Alessandra. Eso no es lo que quiero. No es tú. Alessa. Tu verdadera persona. Pero yo soy Alessa. Mi pequeña Claudia. Mi hermosa hermosa hermosa. Mi hermosa hermosa hermosa. Está bien la forma de la que está. Pero tú lo dijiste tú mismo. El mundo debe de ser limpiado con fuego. Pero eso no es lo que quiero ahora. Alessa, ¿no quieres felicidad? ¿Te ha convertido en todo el sufrimiento en todo el sufrimiento en el mundo? Necesitamos, todos necesitamos la salvación de Dios. Escucha, sufrimiento es un hecho de vida. O sea que aprendes a lidiar con eso, o vas a ir abajo. Si puedes permanecer en tu propio pequeño mundo sueño, pero no puedes seguir sufrimiento a la gente. Además, nunca te lo perdí por sufrimiento a mi padre. Quiero solo para la salvación de la gente. Pero para eso suceder, el mundo debe de ser rechazado. Y por eso necesitamos a Dios. Dios está creciendo dentro de ti. Pobre Heather. Al fin ha terminado la charlita. Y bueno, aquí se supone que tenemos en el altar un amuleto o algo así. La carta de tarot, ojo de la noche. Efectivamente, una carta de tarot. Y aquí tenemos para salvar la partida. Así que chicos, ya hemos llegado al final del episodio. Al fin, perdón porque haya durado tanto. Espero que os guste la calidad de sonido. Es la verdad un micrófono súper bonito visualmente. He subido una foto a Twitter, podéis verla. Es el Snowball, ¿de acuerdo? Y por si lo queréis, si os gusta y todo eso. A mí me encanta. No me hace eco. Que antes grababa con el micrófono del Mac y se oía un eco tremendo. Y cuando gritaba se escuchaba, o sea, se escuchaba fatal, tío. Cuando elevaba un poco la voz, se escuchaba que daba asco. Y este micrófono, no. Y pronto me vendrá un accesorio de micrófono que me encanta. Así que chicos, espero que os haya gustado mucho el episodio. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!